Buenas, como bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Seijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y las series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de una nueva película de Stanley Kubrick, una película de 1960. ¿Cuál es esta? Bueno, en 1960 llega Spartacus, la primer película de Stanley Kubrick de gran, gran presupuesto. Él venía de películas de bajo presupuesto, ya empezaba a ser un nombre bastante conocido, pero no un nombre que vamos a terminar conociendo en el día de hoy. Porque claramente después de esta película, él hace Lolita, Doctor Strange Love, 2001, Odisea en el Espacio, donde ahí creo que comienza a tener un renombre muy muy fuerte el nombre de Stanley Kubrick. Y después haría todos los clásicos y clásicos que conocemos. Spartacus es su primer gran película. Esta es una película que obtuvo seis nominaciones en los Oscars, ganando cuatro de ellas, cuatro categorías. Siendo mejor actor de reparto, que para mí está sobrevalorado ese aspecto. Para mí no era una actuación para ganar un Oscar el de el actor que termina ganando en esta categoría. Ahora no se me viene a la cabeza el nombre del actor, pero mientras veía la película dije, a ver, habrá ganado un Oscar, habrá sido nominada a Mejor Película. Porque tenía una pinta de ser una película nominada a Mejor Largometraje de ese año. Y bueno, lo que pude encontrar, me sorprendió, es que sí, tiene seis nominaciones en los Oscars, pero no tiene nominaciones en cuanto a Mejor Director, ni a Mejor Guión, ni a Mejor Película. Y eso me sorprendió bastante, más que nada por la envergadura de la película y la magnitud, por así decirlo, en esos tiempos. Pero bueno, la gran mayoría de las nominaciones son más que nada dentro del aspecto técnico. Como por ejemplo, donde termina ganando en Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario. Tiene también Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora. Ahí no gana en su categoría, pero sí gana en cuatro. Que para mí, la que está bastante sobrevalorada y que obviamente no vi las otras cuatro actuaciones de la categoría Mejor Actor de Reparto, pero para mí no fue la gran cosa de esa actuación. En particular de esa película, como para que gane un premio a la academia, ¿no? A ver, metiéndonos ya con la cinta, si es recomendable o no, si es buena o no, desde ya no es lo mejor de Stanley Kubrick. Eso no quiere decir que sea una mala película y que no valga la pena su visionado. Para mí es una película que todos deberían de ver, más que nada si les gusta el mundo del cine, si están comprometidos, por así decirlo, con el mundo del cine y la serie, si les gusta, si quieren comenzar a ver películas más de la época, de la época quizás dorada del cine de Hollywood. Bueno, Spartacus tiene que estar dentro de los primeros puestos de su lista. No es lo mejor del director, pero este director tiene fascinantes películas. No tiene una película, hasta ahora que yo diga que es una mala, un mal producto, hasta ahora todo lo que vi de él es bueno, es de bueno para arriba, ¿no? Llegando a excelencia pura. A ver, para mí la gran crítica de esta película, el gran aspecto negativo es su duración. La película que yo vi, el corte que yo vi, porque hay varios cortes y hay remasterizaciones, el que yo vi dura 3 horas 15 minutos. No recuerdo si el corte que se vio en las salas del cine es este o no, creo que era uno, pero duraba un poco menos, pero tampoco tanto menos. Si bien es una película interesante y es una historia interesante, yo creo que a esta película le hubiese venido bien recortarle una hora. Una hora es mucho, es mucho metraje, pero yo creo que si recortamos esa porción y la porción que yo digo es la porción del medio, la hora del medio de la película para mí está de más. Se hubiese podido contar exactamente la misma historia y se podría haber obtenido el mismo resultado, el mismo mensaje, la misma emoción en el tramo final de la película sin esa hora. Esa hora es innecesaria que para mí aporta bastante poco. Sí quizás ayuda al desarrollo de un personaje que es Spartacus y lo que es el Imperio Romano, más que nada porque esa hora está más centrada en el aspecto político del Imperio Romano, pero yo creo que mucho la historia no hace. Así que eso para mí es el gran aspecto negativo. La historia obviamente es buenísima, está muy bien filmada, pensando en que se rodó hace 60 años y yo creo yo me hubiese encantado estar en esos tiempos para ver una película de esta magnitud, de esta envergadura, de esta es una película épica. Obviamente si la vas a ver hoy en día 60 años después, en el 2020, o en el momento en que estés, obviamente vas a encontrar y vas a ver alguna que otra falencia, pero más que nada porque no tenían los recursos que tenemos hoy en día y a los que estamos acostumbrados. Si nos posicionamos en esa época, en los años 60, en el 58, por ahí donde se habrá filmado, a haber terminado con este producto y habiendo sido rodado en los años 60 y fines de los 50, es una locura el producto terminado que terminamos viendo. Es fantástico y creo que ese es el aspecto más destacable de la película. Que con los recursos que tenían, la película épica, la historia épica que lograron contar y mostrarnos es fascinante. La historia de Spartacus creo que ya es bastante conocida. No voy a estar comentando la sinopsis en sí. Si viste hasta quizás la serie de Spartacus, que yo la aviso, soy un gran fan de esa serie, es esa historia. No tan así como te la muestran gráficamente en esa serie, pero la historia en sí de el esclavo llevado a una casa de gladiadores donde prácticamente son esclavos para luchar entre sí y contentar como entretenimiento a la ciudadanía y a los grandes políticos y a la gente de dinero de esa época. Bueno, es eso. Spartacus ya era un esclavo. Eso hay una diferencia con la serie, que en la serie Spartacus creo que era un soldado del Imperio Romano o algo así, que es secuestrado y comienza a ser un esclavo. Acá no, comienza desde que naces un esclavo, nace siendo esclavo, es llevado a la casa de Batiatus en donde es entrenado como gladiador y para ser utilizado como este entretenimiento para las masas. y hasta que un día se revelan. Se revelan él y todos los esclavos contra el sistema, por así decirlo. Y a partir de ahí comienza esta escalinata hacia el Imperio, hacia la Roma Antigua para llevarle la guerra a ellos, para enfrentarse contra todos estos seres, individuos que le arruinaron la vida a miles y miles de personas utilizándolas como esclavos. Y él siendo el comandante de un ejército magnífico de esclavos, liberándolos, pasando por pueblito y tras pueblito, liberando a todos los esclavos, conformando un ejército de esclavos que le causó muchísimo miedo al Imperio Romano. Eso es la historia de Spartacus. Quizás, si no estaba muy al tanto de eso, no les voy a contar la historia final, o sea, el final realmente como culmina, pero si viste la serie, pasa exactamente eso. Obviamente la serie es muchísimo más alargada y hay mayor espectacularidad, ¿no? Yo diría que el relato que nos muestran en la película de Spartacus de Kubrick es más realista, ¿no? Pero la verdad que es muy buena esta película. La hora del medio es justamente donde... A ver, la primera hora a mí me encantó de Spartacus y los últimos 40 minutos me parecen también fascinantes y un final muy bueno y emotivo. Pero esa primera hora culmina con los esclavos escapándose de la casa de Batiatus. Y ahí es como que tenés la adrenalina milker, es como comerte el mundo, ¿me entendés? Y ahí yo siento que la película se aplana y se achata la historia porque, como bien dije, comienzan a mostrarte más la política dentro del Imperio Romano y al ejército de Spartacus yendo más o menos pueblo por pueblo liberando a los esclavos y tratando de llegar a un punto en específico. Y como que esa parte es bastante aburrida y lenta, no es tan entretenida, para mí eso debería haber sido recortado pero un montonazo. Y es más, creo que se podría haber obviado esa parte de la historia y directamente ir a partir del punto de inflexión que hay en esa segunda hora que culminan los últimos 40 minutos y el ejército de Spartacus yendo al Imperio Romano. Para mí esa hora está de más. Así que bueno, resumiendo, es una gran película, no es lo mejor de Kubrick, la súper recomiendo más que nada si estás interesado en la historia del cine y además, a ver, en algún momento de tu vida para mí la tenés que ver porque es historia del cine la película. Y además es muy interesante de ver, de presenciar, de poder tener este visionado de Spartacus y poder apreciar cómo contaron esta historia tan asombrosa y tan épica con los recursos de esa época. Eso para mí es fascinante y hace que sea un producto súper destacable. Así que muchísimas gracias por haber escuchado y visto este episodio hasta este preciso momento. Saben que me pueden encontrar en Instagram como nunca se dijo peor, en YouTube como nunca se dijo peor. si les gusta el contenido que estoy haciendo y las críticas que realizo, por favor, síganme tanto en Instagram como se pueden suscribir en YouTube que a mí eso me ayudaría un montonazo y me haría muy, muy feliz. Y saben que también se pueden unir en el canal de Discord que está en las descripciones de... El enlace se encuentra en el episodio... Perdón, en la descripción de cada episodio. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio.